¿Cómo analizas la participación del equipo femenino en estos Juegos Panamericanos? Bueno, creo que el equipo, si bien entrenamos duro antes de todos estos torneos, creo que a las chicas les falta un poco más de actitud, de ser positivas, de realmente creer que pueden ganarle a cualquiera. Yo siento que todavía están como que no me toca contra esta chica que es muy fuerte, que jugaba bien, que estaba bien en el ranking, pero yo creo que en cualquier deporte tú tienes que salir a ganar y no importa contra quién tengas al frente, si es la uno o la dos, es dar el todo por el todo. Y eso es lo que me parece que le falta un poco todavía a las chicas. ¿Esto se lo puede dar los partidos internacionales? ¿Cómo crees el roce que puedan tener o la experiencia que puedan ganar jugando en el circuito? ¿Cómo crees que podemos mejorar este aspecto? O sea, definitivamente el hecho de estar, de competir y aprovechar estas pocas oportunidades que se les presenta, porque te digo pocas, porque este es un gran torneo, o los torneos de repente, como hace dos semanas que hubieron dos torneos ITF profesional, estas son las oportunidades que tienen que aprovechar las chicas a jugar con chicas que no conocen, con chicas que de repente están mejor en el ranking o que han sido muy buenas tenistas y que de repente ahora por X motivo el ranking ha bajado un poco. Pero es eso, es no conocer a tu rival, es el hecho de salir y encontrarte con diferentes tipos de juego, aprender, mirar, conocer, ver la actitud de estos otros jugadores, la concentración, las ganas, todas esas cosas y eso te lo da obviamente el roce y el circuito internacional. Sin embargo todavía estamos en carrera en el doble femenino y en el doble mixto, ¿no? ¿Cómo analizas el futuro del equipo peruano en estas dos modalidades? Yo creo que tenemos un equipo de doble mixto muy interesante, Sergio y Anastasia se han compenetrado muy bien, tienen mucha química, el día de ayer jugaron realmente extraordinario contra los argentinos, poco a poco se van metiendo juntos, tú sabes que el doble mixto depende mucho de la mujer, Anastasia es una chica que no tiene miedo porque tú sabes que el hombre te va a tirar a ti, así que creo que en ese sentido yo ayer vi un doble muy bueno. Les toca una pareja dura que son los brasileros pero como te vuelvo a repetir, en doble mixto puede pasar cualquier cosa y doble dama duro, doble dama si está duro les toca con las número uno que son las americanas a Dominique y Dana, pero siempre aunque sea ganar algunos partidos es bueno, tú sabes que por lo menos eso te ayuda en la confianza y nada, hay que apuntar a más adelante y todavía no hemos terminado así que todavía ahí estamos en carrera.